Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Merece más oportunidades. La increíble jugada de Jeremy Sarmiento donde humilló a Loporte, el día de hoy, el Brighton de la Premier League, enfrentó a uno de los mejores equipos del mundo, al Manchester City, y cayeron derrotados 3-1. En este encuentro tuvieron participación en los tres ecuatorianos, por primera vez desde su llegada, Roberto de Servi, confió en el talento ecuatoriano para el día de hoy, y creemos que cumplieron en la medida de lo posible, Moisés Caicedo como siempre, mostrándose de gran forma en el medio campo y cumpliendo a cabalidad con todo su trabajo, Pervis es tu piñán, por la banda, siendo un jugador incisivo y que siempre te pueda aportar tanto en defensa como en ataque. Y por primera vez en esta temporada, vimos el desempeño de Jeremy Sarmiento, jugador que parecía que estaba olvidado por Roberto de Servi, pero que sin embargo el día de hoy le dio minutos, pocos, pero le dio minutos, ingresando al minuto 85 del segundo tiempo. Y ya cuando el partido estaba sentenciado, aunque a pesar de eso, Jeremy Sarmiento pudo demostrar talento y habilidad, haciendo que esta oportunidad que le dio Roberto de Servi, haga que el entrenador italiano se implantee en seguir dándole oportunidades al joven talento ecuatoriano. En aproximadamente 10 minutos, el ecuatoriano tuvo una jugada puntual, donde pudo salir de la marca de un gran defensor como Aymeric Laporte, con un túnel y avanzar de gran forma, por lo que puedo hacer un gran ataque peligroso para el Brighton, lamentablemente no terminó la jugada bien, y cuando tenía que dar el pase final, la terminó fallando. Evidentemente esto también es por falta de oportunidad y de confianza en sí mismo, al ser sus primeros minutos en esta temporada, pero si Jeremy Sarmiento de a poco empieza a ganar espacio en el primer equipo, seguramente veremos una mejor versión del ecuatoriano, donde resuelva mucho más sus ocasiones de peligro, y con más efectividad, convirtiéndose en un jugador incisivo en el ataque de las gaviotas, pero para aquello, necesita que Roberto de Servi, confía más en el ecuatoriano, y le siga dando más oportunidades como está. Ojalá que pueda ser así, sobre todo pensando en la copa del mundo, si Sarmiento empieza a ganar espacio, jugando en la mejor liga del mundo, en la Premier League, no cabe duda que llegarás muy motivado y con mucho ritmo a la Copa del Mundo Qatar 2022, donde Gustavo Alfaro le tiene mucha confianza al joven. ¿Futbolista ecuatoriano, y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Jeremy Sarmiento si sigue teniendo oportunidades puede convertirse en titular en el Brighton? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 18 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.